¡Qué peeeeeex! Konnichiwa Estamos en surtido de juegos Y vamos a jugar Algo muy raro Que ni siquiera se como se llama el juego Eeeem Aquí esta Es el juego de Google Chrome del dinosaurio Ven que Cuando no tienes internet Como lo pueden ver, no se ha podido establecer Conexión con internet, al menos Si estas en Google Chrome, solo con Google Chrome Hasta donde se Te sale este dinosaurio Y si presionas la tecla hacia arriba Comienza un divertido juego Ay, 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 ay ¿Qué se trata de brincar? Ahí está No sé por qué dije eso Ay, no me da tiempo para mostrarles Qué pasa si presiono la tecla hacia abajo Miren, ay, se agacha Ay, rayos Este, olvidé conectarme a internet Y me salió esto Dije Y dije, ¿por qué no? Vamos a jugarlo Miren Tratatatat 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 Sí, ¿por qué lo estoy subiendo? No sé Simplemente se me ocurrió y dije Vamos a grabarlo Cuando estoy en la escuela y no hay nada que hacer Este, no tengo nada pendiente Etcétera, etcétera Y tengo Tengo una computadora enfrente Pero no hay internet Me pongo a jugar esto Cámara, cámara, cámara Árale, hacia abajo Oh, 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 ahí viene un pájaro Se ve chistoso Pájaro Pájaro Creo que con esos pájaros no es necesario agacharme Pero yo me agacho Cámara, cámara El dinosaurio más rápido del mundo El T... Ay El T-Rex más rápido del mundo Ay Ah Uno, dos Tres Cuatro Así, sigue Uno, dos Oh Tres Oh Ah, ese sí me tenía que agachar Otra vez Oh Ya no veo nada Mi visión Me impide ver A esta velocidad Ah Ah Nakamas Nunca había llegado tan lejos Pobre dinosaurio Lo acaban de asesinar Miren Le atraveso con su pico Otro, otro, otro Sí El dinosaurio está feliz Brinca, brinca de alegría No sabe por qué cactus Si esta es la prehistoria En la prehistoria había cactus ¿Qué hace un T-Rex en un desierto? Había T-Rex en el desierto ¿Notan cómo hago, cómo digo algo y después me lo pregunto? En vez de que sea al revés Órale 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 Vamos agachados Oh 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 Por ahorita esta es una velocidad normal Sí Sí Vamos a brincar Así que Nakamas Si les quitan Si les quitan el internet Tienen Google Chrome Este Ya saben cómo pasarse el rato Si tienes un juego Como No sé Algún emulador de Playstation O algo así O tienes una PC Gamer O sea Puedes aventar Otros juegos Pero Si quieres salir un poco de la rutina Avientate este Tiene su reto Aunque no lo crean Ya A esta velocidad Ya no veo Ya no veo Lo brinqué Lo brinqué cuando tenía que agachar Órale Ah Este punto Ya es coreano Ya es japonés Ya aquí solo un japonés Lo puede pasar Ah Sin que le parezca difícil Claro O un reto Ah No Ah Llegué más lejos Uno y ya Uno último y ya Nakamas Es que está bueno Miren esas patitas Miren esas patas Ups Ah Que dolor Hasta ya pondría esos ojos Esa no cuenta Es que me distrajeron Las patitas del T-Rex Vamos 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 Sigo preguntándome Por qué estoy jugando esto Vámonos Corre Brinca Salta Este Jumpea Jumpea ¿Qué es eso? Me encanta inventar palabras Es divertido Ay No hombre Esto supera Geometry Dash Órale Hasta ahorita Hasta ahorita van bien Por los miles Donde se pone ya loco Camara Camara No Venía muy cerca Ese pájaro Ya ni modo Nakamas Bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Nakamas Este Si se los recomiendo ¿No? Así como el Mejor juego Del mundo ¿No? Pero Si es un juego divertido Si es un juego divertido Luego Allá en la escuela Hacemos una competencia A ver quién Acumula más puntos Y créanme que Máximo Llegaba hasta como mil Ahorita Es un milagro Que haya llegado A 1497 Pero bueno Nakamas Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado En la descripción Les dejo Mis redes sociales Y la lista de reproducción De los capítulos Bueno De los juegos anteriores Yo me despido Sai Sai Sa Yonara